Sublime gracia del Señor Que a un pecador salvó Fui ciego más Hoy veo yo perdido Y Él me halló Su gracia me enseñó Temé Mis dudas allentó Oh, cuán precioso fue a mi ser Cuando Él me transformó De mis cadenas libre soy Mi salvador me rescató Y como el mar fluye su amor Su liberacia y amor En los peligros y aflicción Que yo he tenido aquí Su gracia siempre me libró Dime Dime ¿Qué hará El lugar De mis cadenas libre soy? Mi salvador me rescató Mi salvador me rescató Y como el mar fluye su amor Sublime Sublime gracia y amor Sublime gracia y amor Sublime gracia y amor Sublime gracia y amor Y cuando ención Por siglos mil Por siglos mil Brillando esté Y cuando ención Y cuando ención Yo cantaré Yo cantaré Por siempre ahí Su amor Que me salvó Su amor Que me salvó Su amor Que me salvó En los peligros Y aflicción Que yo he tenido aquí Su gracia siempre me libró Y me guiará El lugar De mis cadenas libres soy Mi salvador Mi salvador Me rescató Me rescató Y como el mar Fluye su amor Sublime gracia y 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 amor